¡Suscríbete al canal! Al entrar en online es iros a opciones y fijaros muy bien en la opción de lugar de aparición que tengáis última ubicación. Si por ejemplo tenéis la de propiedad de aparecer en vuestra casa, elegís última ubicación, vais al modo campaña y volvéis a entrar para que esta opción se os guarde. Ahora bien, una vez con todo esto bien claro, lo que tenéis que hacer es pillaros cualquier coche de la calle, que no sea ningún coche de lujo, un coche que valga menos de 50.000 al comprarlo o venderlo, un coche normalillo. En este caso yo me cogí el Maihatsu Penumbra Deportivo. Como veis, una vez que ya tengáis este coche, lo único que tenéis que hacer es dirigiros a cualquier Santos Custom para poder tunear este coche. Y muy importante ponerle el localizador y el seguro para que este coche sea vuestro, para que a la hora de venderlo no se os pierda. Una vez que estamos dentro, como cada vez que lo vamos a vender, o sea, lo podemos vender tantas veces como queramos, y en este caso me daban 113.000 dólares, lo que tenemos que hacer para conseguir mayor dinero es ponerle todas las piezas, todos los accesorios más caros. Por ejemplo, el blindaje, el motor, los parachoques, el claxon, la pintura, todos los accesorios más caros que podáis ponerle al coche. Y muy importante, por último, el localizador y el seguro para que este coche se os guarde y sea totalmente vuestro. Una vez que tengáis todo esto hecho, salís de los Santos Custom para que todas estas opciones se os guarde. Y ahora mismo estoy ya entrando por segunda vez, otra vez a los Santos Custom con el coche ya tuneado, con todas las piezas puestas. Y como veis, vamos a poner Vender, Vender Vehículo, y justamente cuando se haya vendido es muy simple, le damos a Start, vamos a Online, elegimos Cambiar Personaje y se nos saldrá la pantalla de carga. Cuando se nos haya cargado, elegimos a nuestro personaje, en este caso yo lo tenía en la ranura 2, es igual. Vosotros elegís vuestro mismo personaje, se os volverá a cargar. Y qué pasará, que el coche se os habrá vendido, tendréis los 113.000 dólares o el dinero que os hayan dado por vender el coche, según el nivel que tengáis y las piezas que hayáis puesto, pero volveremos a estar con el mismo coche y justo fuera de los Santos Custom. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos volver a hacer tantas veces como queráis. Volvéis a entrar en los Santos Custom, elegís la opción de Vender, os vais a Online, Cambiar Personaje y volvéis a cambiar el personaje. Y conseguiremos, en este caso, 113.000 dólares de una manera muy rápida y podemos conseguir mucho dinero en muy poco tiempo en la versión 1.05 de GTA Online. Pues espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.